Hasta que Él lo quiera Dios Hoy sabrá cuánto te amo Por fin seamos dos Nunca es tu edad, Señor La paz y sin condición Mirándote, mi amor, te juro 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 Hoy te prometo Amor, te juro Ser fácil, Señor Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuánto te quiero Mándote, mi amor, te juro 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 Ser para siempre Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Mándote, mi amor, te juro 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 Mándote, mi amor, te juro